La prueba surge a raíz de unas conversaciones con compañeros de aquí de Valencia y básicamente se plantea como una necesidad de un espacio dirigido por jóvenes creadores que resume básicamente un programa de 10 exposiciones en el cual se hace una selección de los 600 mandamientos judíos ortodosos de esos 600 se cogen 10, son unas normas éticas, morales, políticas y sociales y nos parecía interesante porque contenían como una temática muy interesante a la hora de abordarlo Pues en un principio estamos en la sala azul la sala La Perrera consta de dos espacios principalmente uno donde se desarrolla la colectiva que es la que estamos ahora mismo en la que el trabajo de 10 artistas se exponen diariamente, semanalmente con el mandamiento correspondiente y después tenemos la sala rosa que es la sala en la que también semanalmente cada uno de nosotros desarrolla una exposición individual de su obra en este caso la semanal ofrece la visión de Zeta un artista griega que trabaja con humo y en la exposición de la sala azul se desarrolla esta semana el primer mandamiento que no hará su imagen ni semejanza alguna de cosas que están arriba en el cielo ni debajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra lo importante de esta sala es que todos son partícipes de la gestión en mayor parte la sala ha sido gestionada desde un principio por Alejandro Durán y por mí pero vamos que en ningún momento deja suelto a los demás artistas Luis Bueno, Olmo, Sara, creo que toda la gente somos partícipes quizás siempre es necesario un poco que se dirija por parte de personas concretas la sala pero creo que hasta este punto estamos orgullosos de que todo el mundo trabaja con la misma ilusión y con el mismo interés para mí lo más importante es una nota de frescura en un entorno como el de Valencia que quizás en los años que podemos estar aquí se ha ido quedando un poco más vacío la frescura, yo creo que es algo necesario para un panorama artístico por parte de los jóvenes, por parte de las personas que crean y en un panorama cultural este tipo de eventos tienen que surgir ya te digo, yo no me siento, no nos sentimos para nada como personas que dirigen el espacio sino como un grupo que se gestiona desde dentro y funciona estupendamente una forma también de canalizar propuestas de los jóvenes artistas de cara a un paso previo a lo que es el trabajo profesional en una galería es decir, aquí esto no es ni mucho menos algo que vaya generando una discrepancia con el entorno de mercado además de que le quita importancia muchísimas cosas que siempre a la hora de montar una sala de exposiciones la gente se siente un poco así con miedo pero creo que es necesario yo creo que por ejemplo nosotros hemos desarrollado varios proyectos en propuestas como la que se desarrolló hace poco en la cual somos partícipes y somos también generadores como puede ser los claveles pues eso nos ha dado también la posibilidad de tener unos conocimientos previos a la hora de introducirnos una propuesta de este tipo y de hecho creo que que alimenta mucho a la hora de desarrollar tu trabajo porque tienes un contacto directo con gente de tu promoción o otros artistas incluso contacto con artistas de otras generaciones que luego a la hora de intercambiar opiniones y demás pues es justífero entonces este espacio al fin y al cabo se reduce como una especie de contenedor en el cual confluyen diferentes generaciones y a través de la comunicación, del diálogo pues se pueden sacar otro tipo de proyectos Sí, yo creo que es generador de redes o sea, para eso yo creo que es lo fundamental generador de redes y además de redes desde lo informal a lo formal y creo que es lo que comentaba antes desde un punto que para mí es muy importante que es la frescura y el hecho de pasárselo bien con estas cosas porque es que si no para mí hay muchas cosas que se le dan una seriedad que le va restando cosas le va quitando seriedad, frescura y hay muchas cosas que van detrás que son quizás más importantes que lo que se da y yo creo que este tipo de espacios reúne todo eso y yo creo que es lo que se da